La comunidad de Barranca Bermeja amaneció este jueves sin el servicio de agua potable en sus viviendas. Ante este caso, desde la gerencia de la empresa encargada se informó que la suspensión se debió a la caída del fluido eléctrico en la planta de tratamiento y en la bocatoma. Queremos comunicarle a la comunidad de Barranca Bermeja que en este momento se presenta una suspensión temporal en el servicio de agua potable en todo el distrito, a causa de la caída del fluido eléctrico en la planta de tratamiento y bocatoma. En este momento ya todo el personal de agua de Barranca Bermeja se encuentra trabajando para normalizar prontamente la prestación del servicio. Presentamos excusas como quiera de que inicialmente llegará con turbiedad en cada uno de los hogares, pero a las 8 de la mañana tenemos estimado para que el servicio se encuentre completamente normalizado. La suspensión fue temporal, el restablecimiento del agua fue gradual y normalizado desde las 8 de la mañana.